United Academy, en colaboración con United Rentals, ofrece una innovadora plataforma de capacitación para operarios y contratistas, basada en la capacitación presencial y en línea, y combinada con técnicas de aprendizaje basadas en juegos. Nuestro curso de capacitación en línea para operarios de plumas elevadoras y elevadoras de tijera de United Academy ha sido desarrollado con objeto de promover operaciones y lugares de trabajo seguros con ayuda de interesantes cursos de capacitación a los que los trabajadores pueden acceder en cualquier momento y lugar. La duración de este práctico curso en línea y del examen final es de aproximadamente 5 horas, seguida de una evaluación práctica presencial. Los cursos se pueden programar en línea. Para completar los requisitos de certificación, podrá realizar las evaluaciones prácticas en la sucursal de United Rentals más cercana a su localidad. Una vez aprobado el curso con éxito, los participantes recibirán un certificado que acredita la finalización, así como una tarjeta con un número de identificación personal para acceder en línea a los registros de capacitación. United Academy ha creado una extensa biblioteca con programas de capacitación de máxima calidad destinados a operarios para ayudar a asegurar que la ejecución de las tareas en su lugar de trabajo se realiza de forma correcta, de forma segura. Empiece su capacitación hoy mismo. ¡Gracias! ¡Gracias!